¡Suscríbete al canal! Estoy en Jalisco, en las costas de Jalisco, en México, y bueno, recomendable, muy muy recomendable. Vamos a iniciar esta cápsula, espero que te guste, con amor y sin apego al resultado. Vamos a hablar hoy sobre la comprensión amorosa. Me han estado preguntando, a ver, define bien la comprensión amorosa porque no me queda claro. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, lo de la comprensión amorosa es un término que yo he ido de alguna manera definiendo en el transcurso del tiempo que tengo dedicándome a esto de la biodesprogramación. Y creo que es importante definirlo, me queda clarísimo eso, pero ¿por qué utilizamos esto como una técnica para encontrar la tranquilidad emocional? Eso es lo que buscamos con esta definición de la comprensión amorosa. Una, que cuando tú encuentras un trauma vivido, de alguna manera puede marcar tu vida indudablemente. Y puede desencadenar que tú hagas un juicio, un juicio que como lo dije yo en el video anterior a este, en donde hablamos de las repeticiones de los ancestros, el juicio te condena, el juicio te condena a la repetición. Ya sea, encontrarte personas que te vuelvan a hacer repetir o vivenciar lo mismo porque estás tú de alguna manera obsesionado con no quiero vivir esto, no quiero vivir esto y atraemos lo que queremos y lo que no queremos. Y vas a atraer a tu vida para volverlo a vivenciar. Y la otra es que quizá tú te conviertas en esa persona que has estado juzgando, que de alguna manera sería como ser víctima y pasar de víctima a ser victimario. Y eso es muy común que suceda y vas a empezar a hacer lo que te hicieron. Que yo de alguna manera si quiero encontrar una explicación, lo tendría que decir que es una forma, es una forma de, de obligarme a experimentar en la posición del otro para inconscientemente tratar de comprender al otro el por qué lo hizo, qué fue lo que sintió cuando me lo hizo. Y yo no digo que con esto tenga un justificante. Habrá cosas que indudablemente no tienen justificación, o sea, no tendrían por qué ser. Pero hay que comprender también que muchas personas están en estas posiciones de manera inconsciente, tanto enfrentándose a lo que no quieren, como convirtiéndose en lo que no quieren, convertirse, y es inconsciente. Entonces eso, todo lo que tú quieras está bien, pero consciente. O sea, tú puedes estar en una repetición, pero que sea consciente. Y si asumen los riesgos, bueno, pues está bien. Si yo puedo estar repitiendo algo y asumo que yo quiero estar así, pues está bien, cada quien. Aquí no vamos a hacer ningún juicio, pero sé consciente de dónde viene, nada más. Y sé consciente de lo que sucedió, cuando sucedió, para que veas las consecuencias y asúmelas como tal. Y muchas terapias, muchas dinámicas te llevan a buscar, te llevan al perdón. De alguna u otra manera, estás buscando que te perdones. Pero muchas veces el perdón está definido como, a ver, siéntate con la persona. Muchas veces, no digo que todas. Imagínate que está enfrente de ti y perdónalo, ¿no? Así. Oye, pues te perdono y listo. ¿No? Hay muchas técnicas que te ayudan a, o te llevan a este perdón. Pero yo creo que más allá que el perdón, tenemos que buscar la comprensión. Esa es una propuesta mía. No, si no la sigues, está bien, no pasa nada. Cuando tú llegas a tener una comprensión de la situación, del por qué sucedió, y encuentras que hay una persona que, de alguna manera, empezó a hacer daño, o como yo le llamo, se comió la manzana, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? Y de ahí pasó otra persona que también se comió la manzana. Y la otra, y la otra, y la otra. Evidentemente, a nivel social, a nivel comunidad, a nivel cultural, pues en algunas cosas hemos tenido una evolución, pero en algunas cosas hemos fallado. Y, bueno, muchas veces, como digo, inconscientes. Entonces, no estoy justificando, pero hay que saber que muchas personas que repiten, así sea lo que sea, gente muy mala y muy perversa, y puede estar inconsciente de lo que está haciendo, y del daño que está generando, no lo justifica. Tenemos la obligación de que cuando algo está haciendo daño, pues buscar de dónde viene y tratar de cambiar la situación. Esa es una obligación, yo creo, de cualquier ser humano en esta tierra, y de tratar de no lastimar a los demás. Por eso yo hago mucho hincapié. Vive, sé feliz, pero no lastimes. Ese es lo único, no hagas daño. Esa es una base esencial, ¿no? Vive con amor, ¿no? Sin dañar, sin lastimar. Entonces, esta parte, cuando yo tengo un trauma, me doy cuenta que la persona que me generó ese trauma tiene también un trauma que fue generado por otra persona, y que esa otra persona también tuvo otro trauma, y que esto ha sido una cadena, en la cual, si bien yo ya no puedo hacer nada hacia atrás, no puedo cambiar lo que pasó. Y que evidentemente esta persona, como yo, también fue víctima, que ella no nació como un ser humano malo, sino que vivió una mala experiencia, no la supo gestionar, y la repitió conmigo. Pero hay algo, cuando llego a esta comprensión de dónde pudo haber venido todo esto, hago una pausa y digo, ok, ya lo comprendí, te perdono a ti, porque también fuiste, de alguna manera, de un victimario para mí. Perdono a la anterior, a la anterior, a la anterior, porque aquí teníamos que ir a buscar a Dani Eva para reclamarles, ¿verdad? Creo que no serviría de nada. Y no lo lograríamos, además, porque hay muchas generaciones atrás de nosotros que no han sabido gestionar nuestras emociones, las emociones, sus vivencias, sus traumas. Pero caigo en la cuenta en la que yo sí puedo hacer la diferencia a partir de hoy, con mi toma de conciencia. Puedo empezar a actuar de otra manera para generar cosas distintas. Y es aquí, con esta toma de conciencia de aquello que era un juicio, para comprender o ver o tener una comprensión amorosa en donde nadie es culpable, porque el verdadero perdón es cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Y es así, entonces, donde yo puedo trascender esto. Yo no, no, no solo porque, o sea, ya no es el hecho de obligarme a perdonarte aunque no quiera, te odio, y no quiero, pero te perdono. Yo llegué a perdonar de esa manera. Pero cuando lo ves así, que todo ha sido una consecuencia de algo que es eso malo. Y que, de hecho, muchas veces la persona ni es la iniciadora de esta cadena. Entonces, lo único que te queda es comprender que tú puedes hacer la diferencia hacia abajo con tus hijos, con la gente que te rodea, y empezar a actuar. Pero, a través de esta comprensión, se acaba el juicio, se acaba la obsesión de estar no queriendo vivir algo, se acaba la repetición de las cosas, porque dejamos de jalar lo que no queremos y empezamos a darnos cuenta que todo son experiencias que tenemos que trascender. Y es así donde empezamos a vivir más libres, con vivencias más puras, que nos pertenecen más como ser a lo que venimos a ser, no a lo que nos hemos convertido. Y se acaban los juicios lívidos, los pedidos sin final. Y empieza el amor verdadero y esta vida llena de experiencias hermosas. Porque empiezas a dejar de vivenciar lo que no quieres en tu vida. Y eso te lleva a ser más feliz y a tomar el control de tu vida. Bien, te dejo esta cápsula, espero que te haya gustado. La dejo aquí y espero hacerte, haberte hecho ver algo que no habías visto. con amor y sin apego al resultado. Recuerda que venimos a ser felices. Nos vemos en la siguiente biocapsula. Muchas gracias.